Se cree que hasta el 5% de las mujeres puede tener algún tipo de malformación uterina. Si bien es cierto que la mayoría de las veces estas malformaciones son asintomáticas, sí que son una causa relativamente frecuente de esterilidad, abortos de repetición y parto prematuro. Hola a todas, bienvenidas al área mujer de AulaGinecología.com. Hoy vamos a hablar sobre las malformaciones uterinas. Durante el desarrollo embrionario, tanto el útero como el tercio superior de la vagina se forman por la unión de dos conductos, uno derecho y uno izquierdo, que se llaman conductos de Müller. Si en la fusión del conducto de Müller derecho e izquierdo, que es la que va a formar el útero, se produce algún tipo de fallo, se puede producir cualquier tipo de malformación uterina. Es muy difícil conocer la prevalencia real de las malformaciones uterinas porque en la mayoría de las ocasiones son asintomáticas. Sin embargo, se cree que hasta el 5% de las mujeres puede tener algún tipo de malformación. Aunque muchas clasificaciones de las malformaciones uterinas realmente son clasificaciones un poco artificiales y podríamos decir que cada malformación uterina es única. La clasificación más utilizada o más aceptada es la que veis ahora en la pantalla. En las agenesias puede faltar alguna de las estructuras que se forman a partir del conducto de Müller o estas estructuras son muy rudimentarias. Hablamos del útero, del cérvix o de las trombas. En el útero unicorne, uno de los conductos de Müller no se ha llegado a desarrollar y por tanto tendríamos, por decirlo así, medio útero. En el útero de Hidelfo, los conductos de Müller apenas se han unido y tenemos dos úteros y dos cuellos. Podríamos incluso llegar a ver vaginas dobles. Por su parte, en el útero bicorne igualmente hay dos úteros pero solo habrá un cuello. En el útero septo, que es la malformación más frecuente o que más frecuentemente tratamos, tenemos un útero totalmente normal pero que tiene un tabique en el medio. Y por último, el útero arcuato es un útero también prácticamente normal pero que tiene una escotadura o un hundimiento en su parte superior. Gracias a los avances en el campo de la ecografía, la prueba de imagen que más utilizamos para diagnosticar las malformaciones uterinas es la ecografía 3D. Otras pruebas que también nos pueden ser útiles son la histeroscopia o la histerosonografía que ya hablaremos en otros capítulos. Por último, la resonancia la solemos reservar para aquellos casos más complicados o cuando vayamos a programar una cirugía algo complicada. La mayoría de las malformaciones uterinas no producen síntomas y no producen ninguna repercusión a nivel reproductivo. Sin embargo, en algunas ocasiones estas malformaciones pueden producir infertilidad, abortos de repetición e incluso parto prematuro o que el niño no se pueda dar la vuelta bien dentro del útero y aparezcan presentaciones que llamamos o en transversa o de nalgas de cara al parto. Ante la pregunta de si tenemos que tratar una malformación uterina, pues si no produce síntomas ni alteraciones o repercusión reproductiva no tenemos que tratar las malformaciones uterinas. Es habitual que en la consulta detectemos estas malformaciones o estas anomalías y es muy importante que tranquilicemos a las pacientes y les expliquemos que lo más probable es que nunca les den ningún problema ni a nivel de síntomas ni a nivel reproductivo. Además, hay que saber que el tratamiento quirúrgico no siempre es posible y no está exento de riesgos y posibles complicaciones. Es más, ningún estudio ha conseguido demostrar que el tratamiento quirúrgico de las malformaciones uterinas tenga un beneficio real sobre la fertilidad o sobre las complicaciones obstétricas. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso, individualizar en cada mujer y tratar únicamente en los casos que sea estrictamente necesario. En caso de que decidamos hacer tratamiento de una malformación uterina, el tratamiento será quirúrgico. Como cada malformación ya hemos dicho que es única, que es distinta, en cada caso decidiremos cuál será la mejor vía o la mejor manera de acceder al útero. Lo más frecuente es que utilicemos la vía histeroscópica, es decir, que metamos una camarita para acceder al interior del útero y que resolvamos allí la malformación si ésta se encuentra en la cavidad uterina o se puede acceder por esta vía. Como la malformación que más frecuentemente operamos, porque es la más fácil de operar, es el útero septo, acordaos, este tabique que recorre el interior de la cavidad uterina, esta cirugía se hará por vía histeroscópica. La otra opción, las malformaciones que están por el otro lado, por dentro de la cavidad abdominal, pero por fuera del útero, tendremos que utilizar la vía abdominal, ya sea por vía abierta o por vía laparoscópica, pero en general esta es una vía que utilizamos menos. Espero que os haya servido y no olvidéis entrar en aulaginecología.com y suscribiros que es gratis y cada dos semanas os mandaremos todas las novedades que vayamos publicando.